Buenas tardes amigos y colegas, este es un nuevo video de su canal de youtube Foyan Vido Mecánico, este es el video que todos estaban esperando hoy les voy a enseñar un secreto en las motos Bayan como quitar un código, en este caso un check engine sin escáner eso es donde lo vamos a ver, vamos primero a darle una información acá para después ir al video para que se queden viendo este video este sábado, domingo y lunes festivos 5 y 6 de noviembre tenemos un curso presencial en la ciudad de Cali nos quedan pocos cupos de inyección electrónica de motos primer nivel ¿verdad? 15 al 21 de diciembre tenemos curso virtual totalmente en vivo de electricidad, inyección electrónica de motos Bayan, las motos que son más complicadas en su inyección y en su electrónica ahí vamos a poder ver todo y va a ser un solo curso con dos en este caso electricidad Bayan, inyección electrónica de Bayan ¿por qué números se pueden comunicar? el número del profesor Adolfo de Motopro más 57 308 11 51 06 ahí pueden pedir información por el número de Carlos de Academia Sueño más 57 301 66 80 205 y mi número más 57 3 14 7 7 9 31 52 tomaré pantallas o esto por estos números pueden pedir información de estos dos cursos entonces vamos a mostrarle algo acá primero ustedes pueden observar acá vean todas las motos Bayan que tenemos acá porque son las motos más rentables no es porque molesten o sea las motos que dicen no que son muy malas yo tengo una NS, tengo una Domina tengo dos motos Bayan y una moto, y a mí la moto NS bueno fui a ese viaje que le tiré a la costa más de 2.500 kilómetros y llegué y la lavé ni más nada porque ni el aceite se lo he cambiado y ahí están andando con el mismo aceite y la moto a mí no me molesta para nada y pues vean miren solo aquí en el taller hoy cuatro motos Bayan para mañana tenemos ya tres citas de motos Bayan de NS esta es la casa de la NS entonces vamos a producir una falla a esta moto primero que todo de mi psicología por acá y le vamos a borrar el código el código de error sin escáner esto es un secreto que nadie se lo ha mostrado porque si quiere busquen a ver y él se lo va a mostrar por el sur porque la gente es egoísta y bueno hay mucha gente que no sabe entonces vamos a prender la moto primeramente y vamos a ver que no tiene check in gear ahí está sin falla la moto no tiene check in gear vamos a producirle una falla vamos a desconectar el sensor de este pata de prender de pata de parada ahí la vamos a dar adelante la moto no va a prender listo ahí ya agarró el código error ahí ya la computadora detectó un fallo así lo conectemos estas motos que son Euro 3 ya el fabricante nos hace que compremos un escáner para borrar los códigos porque así que el código antiguo lo solucionemos va a aparecer el check in gear entonces eso es lo que muchas en estas motos pasan para acá para que vuelva a resetear la computadora y vamos a prender acá ese check in molesto que todo el mundo mantiene a cambio porque hay veces que desarmamos el motor y se nos olvidó conectar un sensor el de refrigerante de refrigeración el de el de ST temperatura de refrigerante prendemos la moto y la computadora agarró ese error listo no tenemos escáner tenemos que acudir cuando hay un escáner no le estoy diciendo que el escáner no el escáner es muy muy importante muy importante porque aquí estamos hablando de una falla fugaz de una falla que la podemos quitar haciendo unas cosas que ya le voy a mostrar pero el escáner es muy importante para los diagnósticos básicos y avanzados porque podemos ver flogometría de datos podemos entender que le está pasando a la moto con un escáner interpretándolo bien entonces miren prendemos de nuevo la moto verdad y vemos que tiene un código de error entonces que vamos a hacer vamos a pasar la llave verdad una vez prendemos esperamos que suba las RPM dos segundos apagamos prendemos van dos veces tercera vez apagamos prendemos seguidas se nos borra serían tres veces serían tres veces ¿por qué? porque yo ya le había hecho una vamos a volverlo a hacer de nuevo produzcamosle de nuevo la falla produzcamosle de nuevo la falla vamos a borrárselo de nuevo en tres simples pasos vamos a prender la moto ahí está prendido la prendemos la moto una vez listo dos veces solo comprende la que suba las RPM dos segunditos está bien tres veces solo ya tiene que entender que la prendamos seguido y en la próxima ahí tendría que de una vez apagarse listo yo ya la anduve ya hice la prueba no va a agarrar en este caso el check engine de nuevo pero vamos a ver con el escáner que si nos va a aparecer en las fallas que están ahí acumuladas vamos a buscar el escáner acá que es muy importante ustedes pueden observar que yo haciendo todo esto teniendo todos estos trucos que yo les he quitado a muchas motos el check engine sin tener escáner igual vean miren hay que tener escáner hay que tener oxiloscopios hay que tener de todo de todo porque porque esto es una falla fácil una falla fugaz solo quita cualquiera pero cuando le llegue una falla avanzada que va a hacer usted si no tiene esto no es nadie puede saber mucho yo puedo saber mucho pero si no tengo un oxiloscopio o un escáner ahí me quedo ahí me quedo porque no vamos a hacer nada entonces vamos a meter el escáner para que ustedes vean que el código se borra pero la computadora lo tiene todavía ahí guardadito cuando ustedes vayan a escanear esta moto ahí les va a aparecer un código antiguo vamos a prender el escáner pasar la llave listo entonces ya saben muchachos 5 y 6 de noviembre que serían domingo y lunes festivo clase presencial en Cali si ustedes quieren ir a agarrar un escáner tocarlo hacer pruebas con multímetro ver las motos que les expliquemos todo paso a paso te invito este 5 y 6 de noviembre a Cali si es de cualquier ciudad es en la pela y acercan hasta Cali si lo quieren ver presencial si son de otro país que me están viendo pueden adquirir el de motos vallad que es el 15 y 16 del 15 al 21 de diciembre electricidad de todas estas motos vallad pulsar ns discor todo lo que es la moto vallad inyección electrónica de moto vallad pulsar ns 160 ns 200 dominar 250 400 lo que es moto vallad entonces vamos a meternos aquí en vallad lo metemos acá está iniciando comunicación seleccionar vehículo dominar 400 motor 2017 hacia arriba enter leer código de falla veanme sensor del caballete lateral circuito abierto nos indica el escáner circuito abierto es decir que no está dice que tiene un cable roto y no está detectando la evolución del voltaje lo que tiene que recibir ella va a aparecer acá pero allá en el check engine acá se va a borrar y ahí tiene el código todavía y aquí ya no lo tiene porque lo borramos con la llave ¿verdad? bien entonces ahora le corto apagarlo listo porque prendía la moto no lo va a borrar el código será borrado listo no hay código de falla listo entonces lo importante detener también el escáner no es que ya con eso le estoy diciendo no, no compren escáner no es importante un escáner es importante un oxilocopio así como lo es importante un multímetro entonces volvamos de nuevo vamos a producir de nuevo la falla para que usted vean que son las tres veces que tienen que hacer solamente con eso ahí ya detecta que tiene una falla cualquier falla si la falla es actual con esos tres simples pasos se lo aseguro que no lo va a borrar ahí nos damos cuenta que una falla está actual que hay un sensor malo ahí está prendido el check engine ya entonces que tenemos que hacer listo después que prendamos la moto y tengamos el check engine activo y ahí para adelante es que tenemos que hacer tres veces miren una vez uno apagamos prendemos dos listo apagamos el switch no de acá el switch tres y ahorita en la cuarta tendría que apagarse el check engine se que viene apagado espera el código para que esto se actualice entonces muchachos ya saben si ustedes quieren este excelente curso de moto bayac donde le vamos a enseñar paso a paso y ahí va a conectar no hay inalámbrico si ustedes quieren aprender de estos métodos de cómo usar el escáner de cómo diagnosticar fallas con multímetro y todo eso lo invito para el 15 al 21 de diciembre clase de bayac de electricidad bayac inyección electrónica de bayac te lo aseguro que esto es uno de los mercados más rentables la electricidad y la inyección electrónica de moto bayac porque hay muchas en el mercado son demasiadas motos las que hay y pues de vez en cuando molestan cositas pero y todas las personas no lo saben usar bien entonces vea aquí tenemos el código actual pero no va a salir solamente en el escáner y acá no nos va a aparecer actual no este código es antiguo porque ya lo solucionamos el código ya es antiguo ya lo solucionamos entonces vean acá ya no va a aparecer acá ya no va a aparecer porque ya lo borramos con la llave si el código sigue siendo actual o sea en este caso que el sensor esté malo así le hagan los procedimientos las tres veces la llave no se le va a borrar entonces ahí sí necesitaría un escáner para saber dónde está el problema porque no le va a indicar porque no está destellando cuando ellos empiezan a destellar hay códigos actuales también por destellos en las KTM donde estamos entonces ahí les muestro lo que muchas personas en este caso no se atreven a decirlo por las redes son muy egoístas y eso pero esto lo puede hacer cualquier persona hasta usted siendo un dueño de moto igual eso no le va a quitar trabajo a nadie porque igual si tiene una falla grave con esto no se va a solucionar con esto no se va a solucionar a juro tiene que ir a un centro de servicio que tengan escáner y que le hagan todas las pruebas con osciloscopio escáner y todas esas cositas entonces si les dejo ese video no se le olvide seguirme en mis redes sociales mi canal de YouTube Fabian Vías Mecánico mi página de Facebook Fabian Vías Mecánico y escribir esos números si estás interesado en este excelente curso no te quedes sin tu cupo el conocimiento es poder teniendo conocimiento tienen una mejor vida porque haces mucho más dinero arreglas una moto más rápida puedes recibir cualquier tipo de moto que no te va a dar miedo porque ya has estudiado y tienes el conocimiento eso se lo digo por experiencia propia entonces tomen ese consejo y estudien estudien sin cansancio y tomen estos excelentes cursos que les estamos ofreciendo acá en Colombia y para toda Latinoamérica gracias gracias gracias